En Tamaulipas, nororiente de México, la violencia cobra más vidas a pesar del plan especial de seguridad que empezó a regir en el estado. Desde el pasado martes, ocho personas fueron asesinadas en las últimas 72 horas en el norte y sur del estado, según indican las autoridades locales. Este sábado, dos personas fueron asesinadas y tres más murieron en medio de enfrentamientos entre agentes y hombres armados. Debido a esta situación, la Secretaría de Gobernación de Tamaulipas redobló la seguridad en la frontera, la costa, el centro y sur del territorio con el fin de desarticular los grupos del crimen organizado y otras bandas delictivas.